Entonces, vamos a que saquemos adelante la transformación. Cambios, es el tiempo de profundizar en los cambios, no dar marcha atrás. Y todo el que quiera ayudar, que lo haga, y es bienvenido su apoyo, pero ya no más retórica, no demagogia, no politiquería, definiciones y congruencia. Definirse para ver de qué lado estamos, si queremos que continúe el régimen corrupto, matizado, envuelto para regalo, pero al final de cuentas corrupción, o nos definimos por el cambio verdadero, por la transformación. Yo ya estoy definido desde hace tiempo y hay millones de mexicanos definidos. Me lo dicen en la calle, me dicen, ni un paso atrás, resista, aguante. Y muchos llegan a decir, es la esperanza. ¿Y saben qué es la esperanza? Una fuerza muy poderosa.